Hola amigos como estan? Hoy un nuevo video y nos llego un carro bien bonito, un carro bien chido, un carro épico que salio por alla en una serie de los años 60's y es nada menos y nada mas que el batimovil de esa magnífica serie, asi que no se van a sus lugares amigos y debo estar bien chido, el carro esta magnífico y suscríbanse y dos semanas de sus lugares, empezamos pues si amigos les digo un carro bien bonito, un carro épico, un Lincoln Futura que salio por los años 50's y ya este carro lo utilizaron para hacer la serie de batman en el año de 1966, esta el carro bien bien bonito chéquenlo por favor, ahorita vamos a hacer un unboxing de esta chulada de batimovil, asi que empezamos amigos vamos a ver la caja, ponen mis lentes porque ya casi casi no veo, chéquenlo, aqui estan batman y robin el carro es de DC comics multiverse, la marca, la marca, la marca, la marca es mattel, aqui esta la marca, mattel, aqui esta robin, aqui esta batman, hay otros muñecos de la coleccion un carro muy 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 bonito, y vamos a abrirlo, a ver que onda pues si amigos les decía, vamos a hacer el unboxing de este batimovil, asi que acompáñenme a abrirlo vamos a abrirlo, vamos a abrirlo poco a poco, porque asi esta un poco complicado sacarlo de su cajita vamos a ver, pues sigan amigos, porque no se ni de donde se abre 5 hojas después vamos a abrir el carton, porque no hay otra manera de sacarlo esta muy muy bien, este batimovil ya ya abri, ya que vamos a sacarlo, este de este ladito este carro es marca mattel, DC comics multiverse los muñecos son de 6 pulgadas en ese momento, Cell sintió el verdadero terror este por aca y vean, esta bien 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 chido mi amigos, aqui esta el batimovil ya lo sacamos de su cajita les decía, este batimovil salio en la serie en 1966 es un Lincoln Futura un carro excéntrico, futurista para aquel entonces y para transformar este coche en batimovil le agarraron al personificador George Barrios y aca abajo están unos 100 muritos ya que están a verlos vamos a ver si giran o no giran un poco dificil dice que para aca, pero no puedo es un poco complicado amigos vamos a ver que onda ya salio uno ya salio otro y falta nada mas este ya salio este ya salieron los tres y aqui esta amigos el batimovil esta bien bien chido vamos a poner esto de este lado vamos a poner esto y wow esta increíble este batimovil amigos dímelo mas acerca chiquenlo pues por fin amigos tengo este batimovil en mi coleccion tenia tiempisimo que lo queria pero pues lamentablemente estaba agotado en todos los lugares hasta que un cuate de Monterrey vi que lo tenia y se lo compre un plastiquito se puede salir el plastiquito este que tiene aqui vamos a poner vamos a poner vamos a poner un plastiquito un plastiquito un plastiquito un plastiquito muy bien ahí viene ya me estoy pegando pero es que yo siempre lo desvile solo no tengo alguien que me eche la mano ya viene tenemos el primer muñequito que es Batman chequen totalmente idéntico de esta serie película de los años 60's aqui esta Batman chequen el batimovil esta impresionante muy muy bonito le va con el color rojo en la llanta esta en el mismo un muñequito rojo aqui esta Robin y este batimovil trae todo esto chequenle por favor si trae todo eso y pues ya sacamos a Robin amigos Ricardo Tapia aqui esta su traje idéntico al de la serie rojo con verde y capa amarilla su antifar no puede faltar y aqui esta todo lo que tiene el batimovil amigos tiene un inflador de llantas si tiene un inflador de humo pantalla de humo tiene un batitelefono rojo computadora extinguidor de fuego batirrayo un batidestrello batidestello y controlador de voz esto es el batimovil esta bien chido los asientos el cinturón de seguridad esta bien 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 padre este Lincoln Futura transformado en batimovil una chulada de auto una chulada de auto una chulada de auto aqui les decia el escape esta muy 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 bonito aqui esta la placa del batimovil bravo bravo este si es mi ídolo perron vamos a poner aqui los muñecos al lado del batimovil porfa no entendido y si amigos me gustaría que en los comentarios en la cajita de los comentarios pongan su opinión acerca de este carrito de este video si les fascino o que onda ahí pongan su comentario es muy importante para este canal y mas importante es que se suscriban suscribanse porfa camparo para que el canal vaya creciendo un poquito mas ya casi llegamos a los 500 apenas 500 échenme la mano amigos para llegar a los 1000 y asi hacer un poquito los videos mas chidos comprar mas piezas y compartirse las a ustedes aqui esta el batimovil yo amigos me despido saben suscribanse al canal romanos muñecos de pelliculas coleccionables saludos desde popantla y nos vemos al proximo video amigos si nos vemos al proximo video amigos bye suscríbete